Es hora de cenar y nos quedó un poco de ingredientes de una clase de cocina que hice en la mañana, así que hay que aprovecharlos, tomamos pollo en tiras y lo sazonamos con sal, pimienta negra y una cucharada de mostaza, listo, ahora cortamos dos tomates en cuartos y luego le quitamos las semillas, solo vamos a trabajar con la pulpa, ahora lo picamos y ya tenemos nuestro tomate en cubos o en concacé como es el nombre técnico, si desean pueden pelarlo, ya es decisión de cada uno de ustedes. Tomamos una cebolla cabezona blanca y la cortamos en julianas, normalmente por estética no se utiliza el centro de la cebolla, así que en esta oportunidad no la utilizaremos, la pueden congelar junto con el centro del tomate que nos quedó y en una receta futura pueden hacer una salsa con esos ingredientes, no hay ningún problema, les puede durar bastante tiempo. Después de cortar nuestras julianas que quedaron bien delgadas, parecen corte pluma, vamos a deshojar y lavar nuestra lechuga, mi lechuga crespa no estaba muy bonita y la manera de reactivarla y que tomara mejor textura y color, fue dejarla remojando durante 15 minutos en agua con hielo, la verdad se nota mucho la diferencia, le da vida, ahora no se olviden agregarle una cuchara de vinagre por cada litro de agua para así desinfectar la lechuga. Tomamos nuestro pollo y es momento de empanizar, la regla básica es harina, huevo y cualquier otro ingrediente, en este caso es quinoa y listo, momento de fritarlo. Llegó la hora de hacer nuestra sencilla pero deliciosa vinagreta, agregamos 2 cucharadas de mostaza, bueno en este caso no me alcanzó, pero si, son 2 cucharadas, después añadimos 4 cucharadas de salsa de soya y luego 2 cucharadas de aceite de ajonjolí, van a ver el sabor que les va a quedar, simplemente exquisito, mezclamos bien con nuestro tenedor y listo, ya tenemos todos los ingredientes para empezar a emplatar, no se olviden que la cebolla la hemos dejado remojar durante 10 minutos y después la hemos enjuagado 3 veces para quitarle la fuerza, saben que me gusta decirles el paso a paso para que les salga la receta de la misma manera, bueno, tenemos nuestra lechuga trocea a mano, si gustan pueden picarla con cuchillo, yo prefiero no hacerlo, añadimos el tomate, la cebolla y nuestra salsa oriental, esto les va a encantar, como acto final agregamos el delicioso y riquísimo pollo. Ahora me despido no sin antes agradecerles por haber llegado hasta esta parte del video, no se olviden que la mejor manera en que me pueden apoyar es dejando un me gusta y es completamente gratis, antes de irme envío saludos especiales a Shirley Ramírez, Viviana Ruiz, Duna Goto, Lester Hernández, Alonso Velázquez y Dania Vázquez, que me enviaron estrellas en el último video y en los últimos videos, se los agradezco enormemente, es de muchísima ayuda para seguir creciendo y seguir cocinando, cuídense mucho, éxitos en todo lo que se propongan y no se olviden que en la cocina y en la vida todo es posible.